La Red COS es la red de universidades promotoras de salud y pues tiene como objetivo reunir en una gran red a las instituciones de educación superior para hablar acerca de los entornos saludables. En este momento pues estamos en una primera reunión del año para crear ese gran plan de acción de la vigencia de 2020 y iniciar pues esas acciones para esa vigencia. La idea es trabajar todo lo que es la promoción de estilos y hábitos saludables y trabajar en conjunto para lograr esta meta. En ese momento nosotros, la Red lleva ya más de 14 años, puntada, funcionando, reconocida a nivel nacional e internacional porque las universidades se han empoderado del trabajo con la comunidad universitaria y lo que hacemos es reunirnos cada mes en una institución de educación superior para empezar a trabajar en temas o mirar qué experiencia vamos a sacar o qué trabajos tenemos de investigación, qué trabajos tenemos en promoción de la salud y cuáles son los lineamientos a nivel del Ministerio de Salud porque el Ministerio de Salud en la nueva política de atención integral el entorno universitario es un entorno priorizado a trabajar con la salud. En esta red venimos trabajando desde el inicio que arranca la red acá en la ciudad de Cali sin embargo desde el 2016-2017 ha empezado un trabajo significativo se hizo el primer encuentro de experiencias aquí en la Escuela Nacional del Deporte esto dio como resultado un libro que es donde se cuentan todas las experiencias de lo que se hizo y de lo que se presentó ahí igual hemos venido trabajando en investigación en red se montó un proyecto de factor de riesgo cardiovascular entre varias universidades que ha dado varios resultados a nivel de investigación y ponencias este es un trabajo mancomunado entre todas las universidades bienestar universitario, docentes y desde la parte de investigación donde lo que buscamos es promover la salud al interior de las universidades pensando en los cinco ejes establecidos desde la Carta de Ottawa políticas públicas, empoderamiento, accesos a servicios de salud de estilos de vida saludable donde nuestro interés es cómo trabajar por la comunidad universitaria y no solo los estudiantes, sino estudiantes, docentes y administrativos por una cultura saludable y por una mejor condición de vida